¿Necesitas presurizar agua en los servicios de tu hogar o negocio? En tiendas Evans encontrarás la solución para tus necesidades. Los tanques hidroneumáticos Evans están precargados con aire a presión, almacenan el agua en su membrana interior y proporcionan un suministro de agua constante, presurizando el vital líquido cada vez que abrimos la llave. Su tecnología HidroMac evita que el metal entre en contacto con el agua y genere corrosión, malos olores y o sabores desagradables. Existen distintas capacidades de almacenamiento ideales para uso en residencias, lavanderías, hoteles, escuelas, hospitales, departamentos y fraccionamientos. Con tanques hidroneumáticos Evans, disfruta la presión del agua. evans.com.mx